El mediocampista ofensivo Henry Baca, figura de Oriente Petrolero en el Campeonato Boliviano del año pasado, volverá en 2022 a defender la camiseta de Diestrongues como uno de los principales refuerzos nacionales del Tigre luego de dos años en los que estuvo cedido en otros clubes. Con contrato vigente con el club de Achumani, el futbolista estuvo en Universitario de Deportes de Perú, Atlético Goyanense de Brasil y el año pasado en Oriente, donde mostró una gran recuperación futbolística. Queremos anunciar a la hinchada tigrada el retorno oficial de Henry Baca, declaró en las últimas horas el secretario general a tigrado Miguel Palma a los periodistas que esperaban en el aeropuerto del Alto por el arribo del delantero argentino Enrique Triberio. Palma anunció además la contratación del volante ofensivo uruguayo Rodrigo Nahuel Amaral Pereira, quien probablemente sea el último refuerzo para la temporada. Las buenas actuaciones de Baca en Oriente hicieron que vuelva a las convocatorias de la selección nacional al mando del técnico venezolano César Farías. Diestrongues y el jugador tenían claro que si no salía otra posibilidad en el exterior, Baca iba a volver a pilas aurinegras, lo que ya se ha confirmado. El hábil y veloz jugador se despidió un día antes de la afición de Oriente a la que cautivó con su juego el año pasado. Mientras tanto, el Tigre no confirmó aún el arribo del mediocampista, aunque se prevé que ya estará presente para el encapsulamiento y concentración cerrada que comenzará el lunes en La Paz. El empresario Marcelo Claure, presidente de Bolívar, puso punto final a la probable transferencia de Roberto Carlos Fernández al Atlético Nacional de Colombia, confirmando la continuidad del lateral izquierdo en filas de Bolívar, según escribió en sus redes sociales en las últimas horas. Confirmado, no hay acuerdo por Roberto Carlos Fernández, sigue en Bolívar, indicaba en un mensaje escrito el ejecutivo celeste en las redes sociales para aclarar la situación del lateral del que se decía que este año jugaría en Colombia. De esa manera puso punto final por ahora a una probable salida del jugador que fue uno de los más destacados del plantel en la temporada pasada. Anteriormente periodistas y medios colombianos incluso dijeron que la llegada de Fernández al club de Medellín era un hecho. Ese día Bolívar se mantuvo en silencio, mientras que Atlético Nacional, mediante su presidente, afirmó que no hace comentarios sobre jugadores que no son de sus filas. Un primer mensaje de Claure también en las últimas horas adelantaba que estaba lejos un acuerdo para concretar la operación. Más de una hora después utilizó la misma vía para cerrar el caso anunciando que el futbolista sigue en filas celestes. Roberto Carlos Fernández es parte del plantel futbolístico del técnico brasileño Antonio Carlos Sago para encarar la temporada 2022, en la que Bolívar intentará desde la primera ronda llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Además, el entrenador está obligado y aspira a pelear por el título nacional. Always Ready decidió llevar a cabo los primeros 10 días de su pretemporada en la ciudad de Santa Cruz. El club alteño este año debe jugar, además del campeonato de la división profesional, la Copa Libertadores 2022, pues es el subcampeón del fútbol boliviano. El equipo dirigido por el paraguayo Pablo Godoy comenzó a trabajar en la capital oriental el viernes y este último fin de semana lo hace pensando fundamentalmente en la parte física. Godoy desea que su equipo renueve fuerzas para encarar de la mejor manera el campeonato doméstico y también la Copa Libertadores. Aparte, el entrenador también se reunirá con el presidente del club para hacer un análisis sobre qué le falta al equipo y no descarta la contratación de dos o tres refuerzos más. El paraguayo reconoció que se fueron varios jugadores de su plantel, pero al mismo tiempo está satisfecho porque llegaron figuras importantes que pueden darle buen nivel de juego y jerarquía. Los refuerzos se entrenan con el grupo y entre ellos se destaca el volante nacional Alejandro Chumacero, que la temporada pasada defendió los colores de Unión Española de Chile. Además, Chumita está convocado a la selección nacional para los partidos por eliminatorias contra Venezuela Chile y Chile a jugarse el 28 de este mes y el 1 de febrero respectivamente. El mediocampista Rudy Cardoso dejó die Strong es después de cuatro temporadas y se convirtió en un nuevo jugador de Royal Party, club que lo anunció oficialmente como refuerzo para este año y le dio la bienvenida en sus redes sociales. El talentoso volante tarijeño ya es de Royal Party, jugador de selección de buena pegada ha estampado su firma y se ha convertido en un nuevo guerrero para esta temporada, dice el posteo del club cruceño en Instagram. Cardoso cumplirá 32 años el 14 de febrero, lleva poco más de 13 años de carrera profesional, tiempo en el que jugó internacionalmente en el Irón y Ramad de Israel entre 2008 y 2009, Bolívar entre 2009 y 2016, portuguesa de Brasil en la segunda temporada de 2016. Bilsterman de Cochabamba en 2017 y desde 2018 jugaba en Die Strongs. Los inmobiliarios suman experiencia a su equipo, pues en días anteriores también se anunció la llegada del defensor cruceño Luis Alberto Guti Gutiérrez, quien jugó en Bolívar desde 2016. Royal Party debe disputar este año el torneo de la división profesional y también la Copa Sudamericana, torneo en el que se medirá con Oriente Petrolero en la primera fase el mes de marzo. Real Santa Cruz recién reacciona en el mercado de pases y se pone al día para encarar la temporada 2022. Mientras algunos clubes ya tienen definidas sus plantillas para esta temporada, el Albo por primera vez hizo noticia en las últimas horas al anunciar que renovó contrato con cinco jugadores, dos de ellos extranjeros y tres nacionales. César Manuel García, Jairo Gin, Ricardo Suárez, Miguel Ángel Becerra y Juan Rivero llegaron a un acuerdo para defender la casaca realista por una temporada más. César Manuel García o Danco García, por como lo conocen, es dominicano, tiene 28 años y juega como defensor central. Jairo Gin es haitiano, tiene 23 años y se desempeña como extremo izquierdo. Ricardo Suárez cuenta con 28 años de edad y juega como defensor. Miguel Ángel Becerra tiene 29 años y es lateral derecho, mientras que Juan el Pollo Rivero tiene 32 años y es defensor central. La dirigencia también dio a conocer la contratación de dos nuevas incorporaciones, el caso de los mediocampistas nacionales Mateo Soch, ex Die Stronges y Jorge Ortiz, ex Bilstermann. Real Santa Cruz por ahora no tiene director técnico y aún no se ha dado a conocer el inicio de la pretemporada. A los jugadores se les adeuda cuatro sueldos y medio de la pasada gestión. Por otra parte, la dirigencia Alba convocó a una asamblea ordinaria para el lunes 17 de enero en la sede del club, donde se ofrecerá el informe de comisiones y de la presidencia. Para ese mismo día también se convocó a una asamblea extraordinaria para probar el nuevo estatuto del club y otros temas como la contratación de más futbolistas que se sumen al equipo. Suscríbete a Futbol.net para más noticias y actualidad del fútbol boliviano.